Gloria al Señor, que el Señor le bendiga hermanos, Dios bendiga de manera especial a la Junta Internacional, Gloria al Señor, reciban saludos desde el lejano país de Australia, Gloria al Señor, pero que en esta hora también están sintonizando hermanos este congreso en Australia, Gloria al Señor, amén, está adelantado, allá son las 8 de la noche más o menos, y en otro estado como las 11 de la noche, Gloria al Señor, Dios está abriendo puertas en Australia, Gloria al Señor, venimos trabajando ya hermano un año y medio, Gloria al Señor y desde que llegamos, amén, avanzando, Gloria al Señor, una de las puertas que Dios ha abierto es la puerta de la evangelización, Dios está permitiendo que salgamos a las calles, Gloria a Dios, al principio fue difícil, cuando nos acercamos a lo que es más o menos la municipalidad, nos dijeron está prohibido predicar, aquí ninguna iglesia puede predicar, si usted va a predicar, tiene que pedir permiso y predicar en cuatro paredes, pero en la calle no se puede predicar, no se puede cantar, Gloria al Señor, y entonces nosotros en los centros de la ciudad, en las calles más importantes, habíamos visto como aquí hay en todo lugar, gente tocando la guitarra, gente hermano, Gloria al Señor, cantando, haciendo algún tipo de show, Gloria al Señor, y nosotros le dijimos a ellos, ¿y cómo ellos pueden hacerlo? hermano, es que ellos tienen talentos, y como ellos tienen talentos, eso es algo cultural, nos dimos media vuelta, porque ahí atienden varias personas, dejamos que pase unos días y volvimos, Gloria al Señor, un día que no estaba esa persona, Gloria a Dios, hermano, y cuando se volvió, Gloria a Dios, ¿ustedes quiénes son? nosotros, Gloria a Dios, tenemos talentos, Gloria al nombre del Señor, Cristo vive, ¿qué talentos tienen ustedes? nosotros cantamos, Gloria a Dios, tocamos la guitarra, tocamos el bombo, que bueno, que bueno, dijeron, que bueno, muy bien, el pase cuesta 5 dólares por mes, Gloria, no hay problema, aquí está, permiso, Gloria al nombre del Señor, y desde allí, amado hermano, Dios comenzó a abrir las puertas, el primer aire libre que hicimos en la ciudad, siempre, Gloria al Señor, mirando, Gloria a Dios, comenzamos a cantar, amén, cantar al Señor, todo en inglés, Gloria al Señor, solamente la estadística habla que el 1% de Australia, amén, son hispanos, es decir, Gloria a Dios, que, amén, han vivido, y que en un país, son nacidos en un país hispano, y que hoy viven en Australia, así que hermano, más del 99, casi el 99% son otras lenguas, predominante en todo el país, es, Gloria al Señor, así que, Dios, ayudándonos para cantar en inglés, orar a Dios en inglés, Gloria al Señor, y luego la palabra, Gloria a Dios, el primer servicio que hicimos en la calle, pasaba a los carros de la policía, pasaba a los carros, hermano, la gente en sus caballos, los hermanos, y, gloria a Dios, tranquilos, sigan adorando a Dios, sigan alabando a Dios, que si esto es de Dios, nadie nos va a detener, bendito el Señor, si esto es de Dios, nadie nos va a parar, hermano, y desde ese día que salimos, Dios nos ha dado victorias, hoy nos conocen, hoy nunca la policía nos ha parado, nunca nos han pedido el permiso, bendito el nombre del Señor, nos miran, salen, Gloria al Señor, nos observan, y luego siguen pasando, Gloria a Dios, y Dios ha comenzado a traer las almas, uno de ellos que llegó a la iglesia, dijo, tengo 25 años viviendo en Australia, desde una congregación X, y nunca vi una iglesia pentecostal hacer, lo que ustedes están haciendo, Gloria al nombre del Señor, hoy, Gloria al Señor, no solamente hay un campo de predicación, se abrió otro más, en los lugares, hermano, en los centros más importantes, Gloria al Señor, donde pasan al mes, millones de personas, sin exagerar, Gloria al Señor, amén, al mes, ahí, ahí se está predicando, hoy es como una mini campaña, llevamos órgano, llevamos bombo, llevamos dos parlantes, hemos mandado a hacer dos parlantes, Gloria al Señor, y ahí se predica la palabra del Señor, uno de los frutos, hermano, que rápido Dios nos dio, fue el vigilante de una tienda del frente, bendito el Señor, que escuchando la palabra, Gloria a Dios, después de un mes, llegó a la iglesia, y cuando él llegó, Gloria al Señor, allá hermano, son muchas personas, dijimos, ¿ustedes de dónde vienen? Gloria a Dios, Dios, yo soy el vigilante, Gloria al Señor, de la tienda del frente, donde ustedes están predicando, el Señor, Dios nos ha ido abriendo más puertas, luego comenzamos a pedir permiso para los parques, amén, y hemos comenzado a hacer campanas en los parques, no hay mucha gente en los parques, pero fueron los primeros permisos que nos dieron, amén, para, Gloria al Señor, quieren conocernos, Gloria a Dios, y Dios comenzó, hermano, a glorificarse en los parques, luego, Gloria al Señor, una de esas campañas que vino el reverendo Humberto Henao, lo hicimos en un parque al aire libre, Gloria al Señor, hermano, y hace tres meses se abrió una puerta, una puerta que parecía imposible, Gloria al Señor, en el mismo centro de la ciudad, Gloria a Dios, hay un lugar, hermano, netamente turístico, el más importante de la ciudad, donde los diferentes conciertos y grupos hacen, Gloria al Señor, sus presentaciones, nosotros nos acercamos y pedimos permiso para meternos ahí, los hermanos me decían, pastor, pero no hay estrado, no tenemos sillas, no tenemos parlantes para una campaña de esa magnitud, yo le dije, hermanos, tranquilos, hemos aprendido a dar el paso de fe, y en el paso de fe, Dios se glorifica, bendito el nombre del Señor, y cuando fuimos, ¿cuánto nos cobrarán? hermanos, llenamos la aplicación, le dije al hermano, vas a poner conferencia, amén, para la familia, bendito el Señor, evento cultural, pero el hermano se equivocó, y luego que yo vi la aplicación que ya le había mandado, había puesto campaña evangelística de salvación y sanidad divina, organizada por la iglesia del movimiento misionero mundial, bendito el Señor, y yo le digo, ¿qué hiciste, hermano? Gloria a Dios, no debiste hacerlo así, pero ese mismo día, hermano, llamaron diciendo, aceptado, gloria al nombre del Señor, aceptado, mire los planes y propósitos de Dios, a veces uno cree que es de una manera, hermano, y Dios tiene su manera, bendito el nombre del Señor, porque a veces uno dice, bueno, en esos países hay que saber cómo entrar, y es verdad que hay que saber cómo entrar, pero cuando Dios cambia los planes, porque Dios se va a glorificar, bendito el Señor, y una vez que nos aceptaron, dijimos, ¿cuánto nos van a cobrar? nos dijeron, mire, le vamos a cobrar solamente 2.400 dólares, eso es un regalo, bendito el nombre del Señor, Dios, la iglesia no es muy grande, hermanos, pero los hermanos comenzaron a trabajar, para reunir ese dinero, y ahora las sillas, al lado de ese lugar, hay uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, el Mayer, gloria al Señor, y nos acercamos, gloria a Dios, y nos dijeron, nosotros le vamos a dar las sillas que ustedes necesiten, gloria al nombre del Señor, se reunió el dinero, gloria a Dios, hermanos, se mandó a hacer un estrado, y cuando fuimos a pagar, el que nos recibió el dinero, nos dijo, ¿sabe qué? Mucho le hemos cobrado, no le vamos a cobrar 2.400 dólares, solamente 1.200 dólares, teníamos un saldo del estrado, gloria al Señor, y con eso saldamos el estrado, gloria a Dios, cuando acabó la campaña, nos quedaba un saldito de 600, 700 dólares, hermano, el día lunes, después de la campaña, llega un sobre del gobierno de Australia, cuando abro el sobre, temeroso, porque todavía no tenemos las condiciones, gloria al Señor, legales, amén, decía, ¿qué será el gobierno de Australia? nos han grabado, en esa campaña, hermanos, fue terrible, bendito el Señor, amén, la gente pasó adelante, otros pasaron a insultarnos, gloria al Señor, porque la gente allá es, hermanos, sumamente libertina, bendito el nombre del Señor, amén, y ellos son muy cuidadosos de su espacio, no quieren ninguna, gloria al Señor, ningún evento que hable de Dios, pero como teníamos el permiso, gloria al Señor, la misma policía nos ayudó, había un montón de muchachos patinando, que no querían salir de ese lugar, y la policía le dijo, salgan de allí, que hay un permiso para que aquí se haga una campaña, gloria al Señor, Dios se glorificó en los parlantes, gloria a Dios, y se dieron las condiciones, amén, y se predicó la palabra, y el día lunes llegó un sobre de Australia, gloria, del gobierno de Australia, y era, como ellos lo tienen todo planificado, gloria a Dios, y todos están enterados, ellos dijeron, hemos estado verificando, y es verdad que ustedes son una iglesia, y le hemos cobrado muy caro todavía, así que hay un cheque de 700 dólares, gloria al Señor, que se les va a devolver, Cristo vive, esa campaña, nos costó 500 dólares, más caro nos costó, gloria al Señor, cualquier otra cosa, gloria a Dios, Dios, cuando los hermanos vieron eso, eso aumenta la fe del pueblo, y se dan cuenta que esto no es, gloria al Señor hermano, la visión de alguien en particular, que esta es la visión de Dios, que ese es, gloria al Señor hermano, el propósito de Dios, que es Dios respaldando el trabajo de su obra, bendito el nombre del Señor, producto de todos estos trabajos, se sigue trabajando, hoy ya se abrió la puerta allí, hemos vuelto a aplicar, ya nos dieron otra vez el permiso, gloria al Señor, y este trabajo que están haciendo en este estado de Per, que tiene 4 millones de habitantes, gloria al Señor, lo estamos trasladando a todos los estados de Australia, porque como decía ayer, nuestro hermano, gloria al Señor del África, si se puede, bendito el nombre del Señor, si se puede, gloria al Señor, Dios hermano, se glorifica en todos los aspectos, Dios está trayendo las almas, gente de Malasia, gente de Sudáfrica, bendito el Señor, gente australiana, han comenzado a llegar, uno de ellos, producto de este trabajo en las calles, hermano, que parecía como loco, gloria al drogadicto, gloria a Dios, amén, con su, él estaba solo, y luego llegó a uno de nuestros cultos, con su esposa y con su hija, no lo reconocimos, un hermano me dice, pastor, él, él yo lo conozco, él es de la ciudad, él nos escucha, él vino la vez pasada, y nos escuchó en el aire libre que hicimos, y cuando se le preguntó, gloria al Señor, dijo, sí, yo soy de la ciudad, y ya, ahora he tenido una experiencia con Dios, y he traído a mi esposa, y he traído a mi hija, para poder congregar, bendito el Señor, en el estado de Pera, hay dos iglesias, ahora en septiembre, la quincena de septiembre, se está abriendo una nueva obra más, en el mismo centro de Pera, donde venimos trabajando, casi ya 10 meses, gloria al Señor, para quincena de septiembre, también a la semana siguiente, ahora se está abriendo una obra, hermano, en Sydney, que es una metrópoli mundial, bendito el Señor, en el mismo centro de la ciudad, gloria al Señor, el diablo se levanta, bendito el Señor, pero se viene trabajando, hermano, ya con campañas en Sydney, y hay almas en el centro de la ciudad, que están diciendo, y hace rato, pastor, cuando se abre la obra, por aquí, en Sydney hay dos iglesias, pero que están, hermano, apartados, que en horas del culto, esto puede demorar dos horas, de la ciudad está allí, gloria al Señor, y Dios nos está abriendo las puertas, es caro, gloria al Señor, hermano, allá un local, está, no baja de cuatro mil dólares, bendito el Señor, pero Dios, es el dueño del oro, y de la plata, amén, Dios está glorificándose, una puerta última, que Dios abrió, estamos saliendo, por internet, gloria al Señor, y Oceanía, donde pertenece Australia, tiene 13 países, Australia representa Oceanía, porque prácticamente, lo ocupa casi todo, bendito el Señor, pero en realidad, hay 13 países, el segundo país, más importante, después de Australia, es Nueva Zelanda, gloria al nombre del Señor, y una hermana, de Nueva Zelanda, me llamó, hace como dos meses, gloria al Señor, ella es colombiana, y ella me dijo, pastor, gloria, usted es el pastor Enoch, yo no sabía, que había obra en Australia, ustedes están cerquita de aquí, yo conozco la obra, del movimiento, pasen por aquí, gloria al Señor, para que aquí también, se levante una obra, yo voy a apoyar, en todo lo que pueda apoyar, gloria a Dios, y ya se abrió una puerta, en Nueva Zelanda, hermano, que es otro país, coordinamos con nuestro presidente, gloria al Señor, y ahora en septiembre, con la ayuda del Señor, estaremos visitando ese país, y con la ayuda de Dios, pronto, habrá noticias de Nueva Zelanda, también, gloria al Señor, para poder aperturar la obra, en ese lugar, sigan orando por Australia, gloria al Señor, el trabajo es duro, hermano, gloria a Dios, hay a veces, como una mentalidad, que en esos países, hermano, de las leyes, son muy estrictas, donde hay mucha opulencia, de dinero, gloria, el promedio, de carros por casa, son 3.5, bendito el nombre del Señor, amén, hermano, el concepto, es que no se puede, gloria al Señor, pero Dios, está demostrando, y Dios está obrando, que si se puede, gloria al Señor, si se puede, porque con Dios, todo es posible, así que, orando por todo esto, saludos de mi familia, gloria, he venido con mi esposa, con mis tres hijos, con una hermana más, ellos mandan saludos, y los pastores de Australia, mandan muchos saludos, hermano, aquí también, y todas esas iglesias, bendito el Señor, Dios les bendiga, y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!